Por la mar se moría, pero pronto supimos que tu alma y la mía no podían separarse. Por la mar se moría, será eterno, la vida se queda corta para querernos. Millones de abrazos, millones de besos tengo, será eterno, fuiste tú mi amor primero. Como yo no hay quien te quiera, las personas que se aman son las que más se pelean. No somos dos, somos doscientos, somos del mundo, del universo. Somos los mares, somos los vientos, somos la nieve, somos la carcha, somos la luz que brilla en el agua. Y así podremos vivir y llenos de amor, pero con bondad. Porque quiso Dios, deben de nacer, para hacer el bien y no hacer el mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!